Pablo Cerrón es un gran futbolista que aporta ahora para el club de la ciudad del Guabo, Golden Boys, aunque el resultado no alcanzó, pero da buenas expectativas al fútbol que se vive para la gente de Golden Boys. Bienvenides al Cero San Gleportes. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad, no se pudo ganar, ¿no? Un resultado que no era el que queríamos, pero bueno, hay que seguir trabajando esto desde todos los días, es duro. Hay que seguir dándole nomás. Con la experiencia, el profe, ¿qué dice cuando un resultado está negativo? Bueno, nada, que hay que seguir trabajando, es un resultado que se puede dar, ellos también juegan, tienen buen equipo. Pero bueno, sí creo que tuvimos las ocasiones también y no las pudimos convertir. Ellos tuvieron dos, tres, Clara, y gana el que hace más goles. Pasamos la página y el próximo partido. Así es esto, sí, toca seguir adelante, descansar hoy, mañana y el lunes volver con todos. Saludos para las cámaras de Salsero. Saludos a Salsero.